Mírame que cuando miras nada me hace falta y cuando estoy tan lejos yo quiero tus besos Pero llevo adentro este huevo en el pecho, es mi melancolía que en tus ojos veo No me eches de menos que si tú me extrañas, siento que me muero Sabes que esto es de otra vida, que cargamos culpas que no conocemos Pero nos queremos hasta el infinito y más allá del cielo Me gusta este cuento y esta historia que hay entre tú y yo Ven, voy a cuidarte el corazón, por eso ven que aquí te tengo esta canción Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía Ay niña ven, voy a cuidarte el corazón, por eso ven que aquí te tengo esta canción Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía Solo con cerrar los ojos pues siento tan cerca que tú eres mi fuerza, mi debilidad Como me limpias el aire, como me enamoras, como me alegras la vida y me sabes amar Cada vez más Sabes que esto es de otra vida, que cargamos culpas que no conocemos Pero nos queremos hasta el infinito y más allá del cielo Ven, voy a cuidarte el corazón, por eso ven que aquí te tengo esta canción Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía Ay niña ven, voy a cuidarte el corazón, por eso ven que aquí te tengo esta canción Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía Ay amor Samuel González Ven, voy a cuidarte el corazón, por eso ven que aquí te tengo esta canción Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía Ay niña ven, voy a cuidarte el corazón, por eso ven que aquí te tengo esta canción Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía Ay amor Ay amor